Abrir el turno en Kurisultán, va a ir el take out, nuevo, con la X, Enter, y después aquí dice open, close, shift, abrir el turno. Pero ese es el, yo no cerré ayer noche, entonces cerrando, ok? Ese es cerrando, ok? Entonces allá yo no cerré el turno. Ya el turno está cerrado porque yo no cerré ayer, me voy a abrir otra vez, open, ok, open, 0, hay que abrir el turno, sí, yes, si estemos un poquito lento, ya, 0, ok, ya. Ya, shift is now open, ok, ya.